El conflicto entre República Dominicana y Haití en torno al manejo de las aguas del río Masacre y la posibilidad de una solución en el corto plazo acaba de quedar en una situación incierta y preocupante. Esto surge ante el apoyo que el primer ministro Ariel Henry dio este viernes ante la Asamblea de la ONU a la controvertida obra. A pesar del reclamo del gobierno dominicano de que se paralicen esos trabajos por violar un acuerdo binacional sobre el manejo de los recursos hídricos comunes. La base legal e histórica para la regulación compartida de esos recursos es el acuerdo de paz suscrito en 1929 y una declaración conjunta complementaria emitida en 2021 y como la interpretan ambos países. Aunque Henry afirmó en su alocución que Haití aboga por la vía del diálogo y la negociación para resolver de forma pacífica las diferencias sobre esos acuerdos binacionales, a la vista no se vislumbran los medios a través de los cuales esas iniciativas podrían ser canalizadas con alguna posibilidad de solución del conflicto, especialmente porque el primer ministro dijo que su país reafirma su derecho soberano a utilizar los recursos hídricos binacionales tal como lo hace República Dominicana. En vista de eso ya se ha comenzado a hablar de un eventual arbitraje internacional, o sea, llevar el conflicto a una instancia donde los diferendos son expuestos en la búsqueda de acuerdos equitativos que eviten un conflicto de mayor dimensión. La cuestión es que de inmediato, y ante esta coyuntura, habría que esperar la posición que al respecto asuman tanto las autoridades dominicanas como haitianas, mientras que el cierre prolongado de la frontera provoca preocupación y expectativa por las implicaciones económicas para ambos pueblos. El gobierno lo que va a hacer es que va a desviar el agua antes que la debían ellos, eso es todo. Y si cierra, le llega a ellos, y si abre, no le llega. Yo estoy diciendo, ¿qué cuesta un canal? No, y paraste. Un canal es una zanja. Tenemos que hacer eso. ¿Qué cuesta un canal? Sí, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, yo te voy a dar un dato. USAID invierte en nosotros más de 50 millones de dólares al año. ¿Qué cuesta un canal? Un canal puede costar 3 o 4 millones de pesos. Pero ¿y cuánto cuesta cerrar la frontera? ¿Cuántos millones diarios cuesta cerrar la frontera? ¿Cuánto cuesta? 3 millones de dólares. Entonces, nosotros estamos perdiendo más. Pues nosotros teníamos que hacer el canal, pero nosotros lo controlábamos. Eso es lo que está haciendo el Medo Cava con el director del INDRI, con la vigía. Yo lo veo bien. Prohibimos hacerle su canal. Ustedes quieren un canal. Vamos a hacer un estudio de factibilidad. Vamos a sentarnos en una mesa de negociación. Vamos a medir el impacto, los niveles de caudal del río anual. Y vamos a hacer un canal en función de lo que el río permita. Y punto. Y ya. Hacemos una mesa hídrica y técnica. Y nosotros gestionamos el canal en todas partes. Pero nosotros controlamos toda la maquinaria. Controlamos las esclusas. Controlamos los encofrados. Para saber cuándo el canal puede suministrar agua. Y en qué volumen. ¿Qué tiene de malo eso? Incluso hay muchísima agua subterránea en la zona. Mándale grúa perforadora. Y dale 50 pozos. Para que tengan agua. ¿Por qué un ser humano no puede vivir sin agua? ¿Un animal no puede vivir sin agua? Agua para todos. ¿Por qué tengan agua? Porque el agua es un derecho humano. Si van a un arbitraje internacional lo van a ganar. Claro. Lo van a ganar el arbitraje si vamos con ellos. El agua no se le puede negar a nadie. Tú tienes agua, le pasas una manguera al vecino. Tú no tienes agua, le pides una manguera al vecino. ¿Cuál es el problema? No son otros vecinos. Entonces, esa actitud es la que yo reclamo. Ríos que ya no, porque se van a... Están desviando el río. Masacres porque es un canal. El río Osama está podrido. ¡Podrido! Con más de 100 empresas cagándose en el río. Y a nadie le importa. A nadie le importa esa vaina. El río Osama está podrido. El río Yaque del Norte está podrido. El río Jaina está podrido. El río Niigua está podrido. Pero no es lo mismo, Lalu. Yo no estoy diciendo que sea lo mismo. Yo estoy diciendo que están podridos o no están podridos. Sí, claro, claro. Nosotros no acabamos de venir de Nueva York ahora. ¿Cómo se ve el Hudson? El Hudson está vivo. El Hudson está limpio. Un río vibrante. Que tú lo ves y tú dices, ¡Wow! ¿Pero qué es esto? ¡Coño! Y el de nosotros está muerto. Las aguas no corren por la basura. Por la cantidad de residuos orgánicos que tiene dentro. Explota por Gualey. ¿Sabían? Por la concentración de metano. ¡Bum! Explota y tumba paredes el río. Porque está podrido. A nadie le importa esa vaina. Eso es mentira. No le importa el río masacre. Da jabón. Que ninguno de los que están hablando mierda han ido a ver eso ahí nunca. Ninguno. Entonces, al final, yo lo que quiero es ayudar a que podamos construir una visión distinta. Una visión distinta. Propositiva. Positiva. Una visión constructiva frente a Haití. Porque Haití y República Dominicana comparten el mismo territorio. aislarlo. No tiene sentido. Vienen al país a construir y a sembrar. No generan violencia. Los casos de violencia que generan son aislados. Coño, lo va a unificar contra nosotros. Estúpidos que son. Lo va a unificar contra nosotros. Para que en vez de venir a sembrar y a construir, vengan con otras actitudes. Vengan llenos de odio. Eso no está bien. Eso es absurdo. Y eso yo quiero, en modo alguno, ayudar a que la gente... Se lo decía José Horacio, el diputado, que hablábamos por WhatsApp la semana pasada. Lo que pensamos distinto. Tenemos que unificarnos. Bueno, no puede ser que los vinchos ideológicamente dirijan este país. Eso no puede ser. Es una derrota para la sociedad dominicana. A mí lo que me preocupa es la siembra de odio. Eso es lo que más me preocupa. O sea, eso es lo que a mí me preocupa. Porque yo sé que la siembra de odio solo genera violencia. Yo insisto mucho. Y ayer le preguntaba a Marante Barret aquí. Yo le preguntaba... No sé, no fue a Marante Barret. Fue a Soto Jiménez. Yo le preguntaba a Soto Jiménez ¿Cómo usted ve Haití? ¿Cómo usted ve las relaciones dominico-haitianas en 50 años? Él no sabía por qué yo le estaba preguntando eso. Porque... Yo se lo preguntaba porque hay unas ecuaciones que se llaman ecuaciones funcionales loca-voltera. Invito a todos los que les interese estos temas a buscarlos para que entiendan cómo la ciencia sirve para abordar estos conflictos. ¿Y qué dicen las ecuaciones funcionales de loca-voltera? Dicen que la medida que una especie es más vulnerable y más débil se reproduce más. Y como a los sembradores de odio le preocupa que los haitianos pasen para este lado resulta que si Haití sigue siendo vulnerable se va a reproducir más. Y por default van a seguir pasando para acá porque estamos en el mismo territorio en lo mismo que nosotros haríamos si los débiles fuéramos nosotros no pasáramos para allá. Eso está elemental eso no hay que darle mucha vuelta. Pero ¿cuál es el problema de lo que plantean las ecuaciones loca-voltera? Que el problema es que mientras nosotros sigamos creciendo económicamente vamos a seguir subiendo en la pirámide. Y si seguimos subiendo en la pirámide ¿qué pasa? Si seguimos subiendo en la pirámide nos vamos a reproducir menos. Porque en la medida que una especie es menos vulnerable se reproduce menos. Entonces yo le pongo el ejemplo a ustedes de un pez beta o un mosquito que una mosquita es de ese egipti que es vulnerable dura 21 días 45 días de vida cada bloque de huevo tiene 500 huevos el pulpo que dura un año y pico de vida pone 40 mil huevos el camarón que dura menos de un año de vida 9 meses que se yo por ahí pone puede llegar a poner 80 mil huevos pero ¿y qué pasa con con un cocodrilo? pone 8 huevos y de los 8 uno sobrevive porque el cocodrilo no tiene depredadores entonces en la medida que tú eres más fuerte te reproducen menos porque no tienes necesidad de crear grandes poblaciones porque van a alterar el entorno eso es todo entonces mientras nosotros sigamos creciendo económicamente y mejoramos nuestra condición de vida no vamos a reproducir menos y los haitianos se van a reproducir más si seguimos esta lógica absurda de separarnos de ellos porque son pobres o porque son negros eso es todo y nosotros queremos ser blancos aunque no lo seamos y ricos cada quien tiene derecho a que pensar lo que quiera hacer se le dé su maldita gana pero el estado tiene que actuar con lógica aunque tiene que manejar aspectos de gobernabilidad y sobre todo de populismo en tiempo de elecciones yo me resisto a creer que el presidente Abinader venga a reproducir el discurso de Santana el discurso de 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 Lilis el discurso de Trujillo el discurso de Balaguer yo me resisto a eso o sea yo no creo que el presidente Abinader caiga en esa trampa por eso yo decía que los binchos tienen que estar felices porque al final el gobierno parece estar reproduciendo el discurso de los binchos pero en sentido general esto tiene una forma distinta de apreciarse de verse esta situación y cual es la situación que yo creo en la medida en que nosotros ayudemos a Haití a salir de su pobreza extrema los haitianos van a tener dos comportamientos primero uno se van a convertir en consumidores y nos van a comprar todo a nosotros y nuestra economía va a crecer a escala pero una pregunta José perdón ayudar a los haitianos a salir de la pobreza extrema pero con el dinero de nosotros no ayudarlos como se hace eso muy simple yo en el año 2004 el PLD yo gané un concurso aquí y el PLD me mandó a estudiar liderazgo al MDI al National Democratic Institute participación ciudadana era la la coparte dominicana y cuando yo llegué a Washington había estudiantes de México de Colombia de Chile de Bolivia de Ecuador de Puerto Rico de todos los lados y entonces ahí nosotros hicimos 15 días de seminario fuimos a una audiencia del Capitolio fuimos a una audiencia municipal fuimos al Pentágono fuimos a un paquete de sitio a la OEA a todos lados al cementerio para que nosotros viéramos como se gestiona el poder nos metieron por el túnel que conecta el Capitolio con la Casa Blanca todo eso para que nosotros viéramos como que se construye el poder como se gestiona el poder como se hacen políticas públicas diseñamos políticas públicas todo entonces que es lo que nosotros tenemos que hacer con los haitianos eso lo que hizo la escuela de Chicago con la economía chilena y que después se conoce como consenso de Washington eso para que los haitianos salgan de su pobreza extrema y si salen de su pobreza extrema van a pasar dos cosas van a pasar de ser inmigrantes pasivos a visitantes activos o sea como los dominicanos ahora vamos a Estados Unidos hay mucha gente que vive allá y se queda y todo eso pero ya los dominicanos vamos y volvemos porque aquí las condiciones de vida de la República Dominicana están buenas y recibimos más inmigración que la que sacamos de aquí aquí llegan más inmigrantes que los que se van porque el balance económico es positivo entonces nosotros tenemos que lograr que Haití salga del fondo porque nos conviene estratégicamente inclusive a los sembradores de odio les conviene porque se van a reproducir menos se van a reproducir menos si salen de la pobreza si no salen de la pobreza se van a reproducir más y nosotros nos vamos a reproducir menos si subimos creciendo si seguimos creciendo entonces esa ecuación queda al final cuando yo lo proyecto a 50 años como le decía Lope a Soto Jiménez ayer bueno en 50 años los haitianos van a ser 30 millones de gente y nosotros vamos a ser igual o menos que lo que somos ahora eso es eso es lo que tienen que pensar ahora yo le pregunto a la audiencia a los que hacen el favor de escucharme ¿cuánto invierte República Dominicana en investigación para diseñar política con relación a Haití? ¿cuánto invierte? no República Dominicana no invierte nada un instituto de migración no invierte nada o sea República Dominicana no invierte un maldito peso en diseñar política de estado hacia Haití no lo hace no tiene actitud de líder y por eso yo digo el canal que ellos están pidiendo debimos hacerlo nosotros ahora nosotros lo hacemos y nosotros lo controlamos entonces en vez de sembrar odio y resentimiento y unificar Haití porque dicho sea de paso yo no recuerdo a un Haití unificado en torno a un tema como ese en los últimos yo no sé yo tengo 15 años en los medios más o menos 16 y yo no recuerdo Haití unificado frente a un tema nosotros lo hemos unificado a los haitianos adentro por eso es que Ariel Henry cambió la visión la opinión en la ONU por eso fue que la cambió porque el presidente ayer en la en la semanal que yo pienso que debe ser quincenal o mensual pero es otro tema sí porque se puede desgastar pienso que debe ser quincenal o mensual y en enero cuando venga la campaña ponerla semanal entonces el presidente dice Julio le pregunta al presidente que el tema haitiano la opinión del presidente que cambió y el presidente dice bueno yo no sé realmente no tengo opinión porque yo no sé eso es un comportamiento de ellos no lo que pasa es que el presidente Ariel Henry se dio cuenta se dio cuenta se dio cuenta de que el pueblo haitiano estaba unificado en torno al canal quizá no por el canal mismo porque porque necesitan una razón para reivindicar su nacionalidad y su dignidad todo su dignidad todo nada había motivado al pueblo haitiano a unificarse eso lo motivó ah pero nosotros debimos hacer ese canal nosotros mismos y generar admiración generar gratitud generar respeto